Bienvenidos a la comunidad de Transed Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin Ethereum y comparto mis trades en mercados apalancados. Además vamos a repasar una noticia que puede afectar al precio de Bitcoin dramáticamente. Muchísimas gracias a todos los me gusta, a los nuevos suscriptores y a todos los que estáis haciendo trading en Bybit con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Gracias por soportar el canal. Vamos a ver cómo me fueron los trades y después seguimos qué nuevas posiciones estoy pensando en tomar. Pues ya sabéis que ayer tenía, que lo comenté en el grupo de Telegram, tenía posiciones abiertas de un short y un long, por aquí lo tenéis, también los tres de los compañeros. Y básicamente, pues bueno, al final cerré el trade que tenía de Ethereum en long y el short que tenía en Bitcoin todavía lo tengo abierto, no lo he cerrado. Todo y que podía haber sacado un 20%, no he cerrado todavía el short de Bitcoin. Y el de Ethereum, que lo tengo por aquí, el de Ethereum, pues, close position, pues cerré a 12 puntos y pico, un 25% de beneficio. Vale, bien, entonces, ahora vamos a ver. Lo que comentamos en el vídeo de ayer era el tema de la taza y el asa, cap and handle, que le llaman en inglés, que básicamente era esta situación, este sería el cap y este sería el handle, que yo espero que tenga una bajada como mínimo a 20, si no a 19, pero puedo estar equivocado y el precio puede corregir y subir al alza. Vamos a verlo en detalle ahora y porque creo que de momento tenemos un poco más de corrección, porque en diario estamos súper sobrevendidos. Y además, el mapa de liquidaciones, pues fijaos cómo está, está bastante interesante, porque este es el precio actual, todo esto son liquidaciones de shorts y todo esto son liquidaciones de longs. Fijaos que tenemos un pico de 28 millones de dólares a liquidar, a los 21,289 de Bitcoin. Entonces, claro, los market makers van a intentar liquidar todos estos shorts, uno de los cuales por aquí está el mío, el short de Bitcoin. De hecho, a los 200 y pico, por aquí. Entonces, la pregunta va a ser si van a liquidar hasta los 21,128 o van a conseguir subir hasta los 21,500 o incluso 21,700. Depende del coste que tengan para subirlo, pues el coste en el mercado que tengan para subir el precio, pues vamos a llegar a una zona o a la otra. Yo apuesto a que vamos a llegar como máximo 21,100 para después bajar. Y yo creo que los 20,000 están cerca. Primero los 20,500, después los 20,000. ¿Puedo estar equivocado? Efectivamente. Dejadme abajo en los comentarios, vosotros que esperáis que pase con el precio o en el grupo de Telegram. Ya sabéis, si queréis ir al grupo de Telegram, no os olvidéis que tenéis los links en la descripción del vídeo, ¿vale? Es un grupo de Telegram privado, o sea que solo se puede ir a través de este link. Y el Discord también lo tenéis ahí abajo. Entonces, dicho esto, lo que estoy pensando yo ahora mismo es que voy a dejar mi short y yo creo que, bueno, que todavía podemos corregir un poco más. Ahora mismo tengo el short a un 2% negativo, lo puedo poner un poco más grande para que lo veáis. Entonces, venga, me va a salir ahí al final, un 2% y de momento ese lo voy a dejar ahí. Entonces, claro, en Transet Money que les decimos siempre, pues que tenemos que pensar que cualquier escenario es posible. Por cierto, este ya lo puedo sacar de aquí y el de Ethereum también lo voy a sacar, que lo tenía este de aquí a un 25% de beneficio. Vale, entonces, claro, pueden pasar todas situaciones. Muy bien, ¿qué es lo que yo creo que puede pasar? Que llegue a los 21, 21, 100, máximo 21, 500 para corregir. La otra es que vaya a los 20 o a los 21. Y la otra, pues que se quede neutro, ¿no? Entonces, en caso de que sea bajista, me llevo beneficio con el Bitcoin. Ahora, en caso de que tengamos un rebote a los 21, 21, 500 o algo así, ahí no tendría ninguna opción de recoger beneficios. Y voy a probar otra vez lo que hice en el vídeo de ayer, que es estar en short y en long y sacar beneficio cuando lo que era conveniente. Entonces, voy a ponerle un long a Ethereum si cae por debajo de los 1,500. Porque yo he visto que aquí hay bastante fuerza, o me da la sensación que hay bastante fuerza, y a lo mejor no creo que vaya a ser a la primera que bajemos a los 20,000. Lo veo poco probable. Entonces, le voy a poner un long a Ethereum. ¿Y qué long le voy a poner? Pues le voy a poner, había pensado en 1496, o sea, justamente por debajo, por esta zona. Y ahí es donde le voy a poner el long, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ya un short en Bitcoin. Y esa situación ya de, en caso de que el precio de Bitcoin... Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué estrategias estáis siguiendo y qué opináis de diferentes estrategias como las que estoy ahora experimentando de tener un short y un long abierto. Un poco no convencional, pero... Entonces, para la baja aquí ya tendría un buen trade y para, en caso de que el precio corrija por debajo un poquito de los 1,500 y vuelva a subir, pues entonces ahí entraría en long. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque es que fijaos que el mercado no está nada largo ahora mismo. Está todo corto. Yo creo que si hay una bajada fuerte puede ser que la gente se anime y entre con un long, pero va a ser muy corto el que voy a hacer yo también. Entonces, voy a ponerlo rápido, un long a 1496. Ahí lo tengo. Me lo voy a acercar un poco más al precio. Y ese es el long que voy a entrar. Entonces, el stop que voy a poner, ¿dónde lo puedo poner? Pues fijaos, un 5% aquí es demasiado, 3. En esta zona 2.35. Lo podría poner 2.76. Yo creo que lo voy a poner a 1.476. Que eso sería un 1.34%. No, pues lo voy a llevar un poco abajo al soporte, a un 2.20. Y después por encima, yo creo que lo pondría por esta zona, que serían los 1.629. Por los 1.629. Vale, perfecto. Pues este es el trade que voy a tomar. Me lo voy a apuntar un momento en el papel, que me gusta más de momento. Entraría a 1.496. El take profit sería 1.629. Y el stop loss 1.463. Vale, voy a poner ese trade. Ya sabéis que si todavía no tenéis cuenta en Bybit y queréis soportar el canal, tenéis aquí el link de la comunidad Transcend Money para registraros en Bybit. 30 segundos, ya tenéis abierta la cuenta. De hecho, lo podéis hacer con una cuenta de Google y aún es más rápido. No hace falta DNI o ID ni pasaporte. Y tenéis hasta 30.000 dólares en premios, dependiendo cuánto depósito pongáis. Muy bien. Dejadme, por cierto, si tenéis problemas en utilizar la plataforma de Bybit o tenéis alguna duda, dejádmela abajo en los comentarios o en el grupo de Telegram. Muy bien, pues vamos a poner el long y lo voy a explicar un poquito para los que todavía no hayáis hecho ningún trade. Estoy ahora mismo en... Lo primero que hay que hacer es ir a depósitos y en depósitos depositar USDT si queréis o bien cripto, cualquier otra cripto. Yo me voy a ir a Ethereum. Os podéis ir a través de aquí USDT Perpetable Ethereum o si estáis dentro ya podéis buscar en la lista. Entonces, yo ahora mismo la estrategia que quería hacer es un rebote. O sea, entrar a rebote, que es que el precio yo tenga una caída y entrar a long, ¿vale? Por lo tanto, eso es un límite. Y en la entrada he dicho que sería a los 14.96 y entraría en mercado a 1.000 dólares. Y a ver, voy a explicarlo esto otra vez. Como estamos... Esto es en mercados apalancados. Estamos a 10x aislados. Bueno, algunos me habéis preguntado si lo puedo poner en español. Lo voy a poner en español... Argentina, español internacional. Vale. Entonces, fijaos aquí. Voy a entrar a... Cuando Ethereum llegue a 1.496. Voy a entrar con 1.000 dólares, pero solo voy a poner de colateral 101 dólares. Esto es el dinero que se me va a quedar congelado, que no voy a poder utilizar hasta que no cierre el trade. Que no quiere decir que lo pueda perder esto. Es simplemente que lo dejo congelado. ¿Lo puedo perder? Sí, si no pongo take profit y stop loss. Porque me podían liquidar el 100% del colateral que tengo puesto, que serían los 101, ¿vale? En cambio, si vengo aquí y ahora le pongo el take profit y el stop loss, ahora eso me define cuánto puedo ganar como máximo. No. Cuando llegue a unas ganancias, las recogeré inmediatamente. Y en caso de que empiece a perder, cuando llegue a unas pérdidas que voy a definir ahora, ahí ya me limitan las pérdidas y es lo máximo que voy a perder. Entonces, el take profit, he dicho que era 19.29, que sería recogida de beneficios. Recogida de beneficios a 16.29 de Ethereum, con lo cual ganaría 88 dólares. 88.9 sin contar las fees. En caso de que vaya a la contra y empiece a perder dinero, cuando pierda 22 dólares, paro, cierro el trade, y entonces solo hubiese perdido 22 dólares más las fees. Por lo tanto, de los 101 dólares que... Vamos a hacer las dos situaciones. En caso de que ganara, me saldría con los 101 dólares más los 88. Por lo tanto, al final saldría con 189, vamos a decir. En caso de que fuera a la contra, sería los 100 dólares menos los 22, pues me quedarían 88, si lo he hecho bien. Entonces, 78, ¿no? Sería. Bueno, ahora con el vídeo, 78, sí. Y ese sería el trade, ¿vale? Y aquí nos dice... Nos da toda la información, ¿vale? Entonces, para meter el trade, solo tendría que poner posición larga, pum, confirmar. Y ahora os lo enseño también en el gráfico, y ya tengo la orden activada aquí, que sería esta de aquí. Ethereum USDT, entraría con 0.66 ETH, que sería el equivalente de 1000 dólares. El precio de entrada sería este. Y tendré un poco que sacar el zoom, porque si no, no se ve todo. Y esto sería el take profit stop loss, que si le dais aquí, os lo vuelve a poner la información que hemos comentado antes, ¿vale? Muy bien. Entonces, dicho esto, pues ya tenemos el take profit y el stop loss. También tengo otro largo a los... Para entrar los 19.000 a rebote de Bitcoin, que ya os expliqué en el vídeo ayer. Y esa es un poco la situación ahora mismo que tengo yo. Vale, entonces acabamos el vídeo aquí. Muchísima suerte a todos con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!